... Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Venga, diputado Carreño. Se murió Chériquez a la vida. Pregunta a Fernández, ¿en qué punto? En el Fernández, sí. Ciudadana Subsecretaria, por favor, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día 20 del día martes 15 de febrero de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acta número 10 de fecha martes 15 de febrero de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 8 de febrero de 2022, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación de la diputada Diva Guzmán León, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicita su separación temporal del cargo de diputada de acuerdo a lo acordado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sometida a votación, dicha solicitud resultó aprobada por las dos terceras partes del quórum. En el tercer punto de la cuenta se dio lectura a comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual informa que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designa al ciudadano Rigoberto Cardivillo Díaz como cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en el Consulado General de la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por los diputados Pedro José Infante Aparicio, Ricardo Ignacio Sánchez Mujica y Rafael Enrique Ramos Olivares, mediante la cual presenta el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el Bloque Parlamentario del Estado Zulia, a través de la cual informa sobre la designación de la diputada Nayari Coromoto Linares Suárez y del diputado Rafael Segundo Nava Cardoso como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados José Gregorio Correa, Pedro Miguel Carreño Escobar, quienes hicieron referencia al sistema de control mediante Alcabalas, y al diputado Giuseppe Alessandrello Sima de Villa, quien informó que el Comité de Postulaciones Judiciales estableció una prórroga de tres días para las postulaciones de candidatas y candidatos. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del docentésimo octavo aniversario de la gloriosa Batalla de la Victoria al 12 de febrero de 1814, Día de la Juventud. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Arnaldo Sánchez Pérez, Nicolás Eduardo Maduro Guerra, y a las diputadas Angelí Edilma Tamayo Camperos, y Grecia Elimar Colmenares Santander. Una vez culminadas las intervenciones, se sometió a votación al proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en rechazo al intento de intervención militar e invasión a la patria venezolana durante el gobierno del expresidente de la República de Argentina, Mauricio Macri. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar, Luis Eduardo Adel Martínez Hidalgo, y Edgardo Antonio Ramírez. Luego, sometió a votación al proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales. El presidente ordenó dar lectura artículo por artículo, quedando aprobado, previa corrección al artículo número 7. En consecuencia, la primera vicepresidenta declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Cuarto punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del 203 aniversario de la instalación del Congreso de Angostura. La primera vicepresidenta cedió el derecho de palabra a los diputados Alexis José Rodríguez Cabello, Ezequiel Pérez Roa y hermano Eduardo Escarra Malavé. Una vez culminado el debate, se sometió a votación al proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Seguidamente, la vicepresidenta señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado Ciudadano Presidente. Antes de votar, su secretario, yo tengo entendido que uno de los diputados que intervino en el punto del día de la juventud se llama Nicolás Ernesto Maduro Guerra y no Nicolás Eduardo. Corríjalo, por favor. En consideración, esos errores tenemos que corregirlos, secretaria y subsecretaria. En cuenta, presidente. Gracias. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria, por favor, sirvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana subsecretaria, por favor, sirvase a dar lectura a la cuenta. Fíjese, aquí hay otro error en la pauta. Sírvase a dar lectura con errores ortográficos. A mí no me gustan los errores ortográficos. Por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. En cuenta, presidente. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente indicado en lista anexa. Estado, presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto número dos. Comunicación suscrita por la diputada Gladys Requena, mediante la cual presenta la Junta Directiva de la Asamblea Nacional su renuncia como integrante del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024 para ser sometido ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Estado, presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la renuncia presentada por la integrante del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024 de la diputada Gladys Requena, por favor, sírvase a indicarlo con la señal de costumbre. Presidente, queda aprobada dicha renuncia. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, señora presidenta. Bien, vamos entonces a dar espacio para algunos derechos de palabra. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Julio Chávez. Buenas tardes, compañero presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Quería hoy tomar el derecho de palabra, presidente, en virtud de que el 14 de octubre del año 2021, esta plenaria aprobó la instalación de una comisión especial que investiga los crímenes contra la migración venezolana en el extranjero. Dado que esta comisión especial ha venido adelantando, ¿no?, un trabajo bien pormenorizado sobre el tema, hemos logrado instalar cinco subcomisiones. Estamos inclusive, compañero presidente y colegas parlamentarios, y aprovecho, ¿no?, para hacerle una invitación a todos y a todas los parlamentarios para que puedan sumarse, para que puedan apoyar esta comisión especial en virtud de la complejidad del problema y la situación de xenofobia, de ataque que está viviendo la migración venezolana en el mundo. En virtud, presidente, de que hace falta impulsar la creación de más extensiones en todo el país, sobre todo en los estados fronterizos. Hemos hecho dos y queremos seguir, digamos, extendiendo esta comisión. Se están proponiendo unos cinco instrumentos jurídicos, porque históricamente no teníamos realmente una cultura de emigración, sino más bien que éramos receptores de emigración. Además, presidente, que la situación se ha vuelto muy compleja, la frontera colombiana por el lado de la Arauca se ha incrementado la militarización y las denuncias que hemos recibido en la comisión es que inclusive existen fosas comunes donde están sepultando a migrantes venezolanos. En virtud, presidente, de que hace falta desarrollar con más intensidad el trabajo e incorporar y pedirle inclusive, presidente, que usted nos ha respaldado, la posibilidad también de oficiar ante Cancillería para hacer una reunión importante de trabajo. Queremos entonces solicitar muy respetuosamente una prórroga de esta comisión especial, dada pues la complejidad, lo importante y lo relevante de esta situación que hemos logrado, digamos, hasta la fecha, detectar en esta comisión especial. Es todo, compañero presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Hay una solicitud del presidente de esa comisión especial, el diputado Julio Chávez. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar una prórroga de 30 días a la comisión especial para tratar los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se extiende la acción de esa comisión por 30 días más. Correcto. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. El día de hoy ha fallecido el ciudadano Américo Martín, ex militante de Acción Democrática, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dirigente estudiantil destacado, un gran demócrata y por eso queremos solicitarle a la Cámara, fue diputado a esta Asamblea Nacional, también al antiguo Congreso Nacional, un dirigente destacado, tanto de Acción Democrática como de la izquierda, en la división con el MIR, fue un destacado dirigente estudiantil y por eso queremos solicitarle a la Cámara un minuto de silencio en honor a la memoria de Américo Martín. Queremos hacer extensiva a los familiares, a los deudos, a los amigos y amigas de quien fuera diputado de esta Cámara y quien fuera un destacado dirigente político, Américo Martín, nuestro sentido pésame frente al fallecimiento el día de hoy. Vamos entonces a comunicarle a esos familiares lo correspondiente al duelo de esta Asamblea por el fallecimiento del diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Muqueza. Buenas tardes, Presidente, Junta Parlamentaria y colegas diputados. Al igual que hoy el señor Américo Martín falleció, también falleció Chelique Sarabia, un gran cantante venezolano, el cual hoy lamentablemente nos deja y deja un gran legado para la música venezolana y para la poesía venezolana. En consecuencia, solicito al Parlamento Nacional que rindamos honores a este gran cantante y poeta venezolano. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Así como expresamos nuestro pesar por el fallecimiento del exdiputado Américo Martín, expresamos también nuestro acuerdo de duelo frente al fallecimiento de un cultor, un compositor de singular importancia en el devenir del panorama cultural y musical de la historia de Venezuela en los últimos 50 años. Expresamos a sus familiares, a sus amigas y amigos el acuerdo de duelo de esta Asamblea Nacional. Por favor, ciudadana secretaria, sirváse preparar sendas esquelas de duelo por parte de la Asamblea Nacional para que les sea entregada a los familiares de Américo Martín y de Chelique Sarabia y que sean publicadas esas esquelas de duelo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastidas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, junta directiva, diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. El día de ayer, 16 de febrero, se cumplió un año más del paso a la eternidad de un hombre infinito, un ser que con su voz supo encarnar las más altas aspiraciones de nuestro pueblo venezolano y las más altas aspiraciones de la humanidad entera. Nos referimos al padre Cantor Ali I. Y en este sentido, queremos solicitar respetuosamente a este honorable cuerpo legislativo y a la ilustre junta directiva que se ha considerado en la agenda del día de hoy la incorporación de un proyecto de acuerdo que se ha traído en conmemoración del 37 aniversario del paso a la eternidad de nuestro padre Cantor, Ali I. Muchas gracias a todos, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la incorporación al orden del día de la discusión de un proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el día 16 de febrero, un año más, de la siembra de nuestro padre Cantor, Ali I, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se incorpora en el orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer el proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno, derecho de palabra del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos. Punto número dos, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 56 años de la firma del Acuerdo de Ginebra. Punto número tres, designación y juramentación de la diputada de Cire Santos Amaral como integrante del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo en ocasión del 37, aniversario de la pronta partida física y cambio de paisaje del cantor del pueblo y activista político, Eli Rafael I Rosel, conocido como Ali I. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de hoy, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, derecho de palabra del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos. Es todo, presidente. Se designa una comisión conformada por el diputado Pedro Carreño, la diputada Tania Díaz y el diputado Alfonso Campos para que, por favor, busquen en el Salón de los Escudos al honorable ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante Remigio Ceballos. Gracias. 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 Saludo y nuestro aplauso a todas y todos ustedes invitados. Gracias. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra a el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de la República Bolivariana de Venezuela para que cumpla con un derecho de palabra que le hemos solicitado en la Asamblea Nacional. Gracias. Al mirarte. Permiso. Permiso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gran honor estar aquí, instrucciones precisas de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien les envío un fraternal y respetuoso saludo desde el Ejecutivo Nacional. Es un gran honor estar acá, en esta casa del Poder Legislativo, Poder Nacional. Gracias a la democracia, el ejercicio pleno de la soberanía popular. Y me acompañan el equipo de seguridad ciudadana del más alto nivel del gobierno bolivariano. Se mantiene siempre en la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, del bienestar, de la protección y la defensa del pueblo venezolano. Es importante resaltar que Venezuela, a lo largo de estas últimas dos décadas, ha venido siendo sometida a un ataque permanente. Justo después de que fue electo nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, como presidente y comandante en jefe. Y luego vino la constituyente. Y a partir de ese momento, los grandes poderes mundiales pusieron sobre nuestros ojos, sobre nuestro territorio, sobre nuestra nación. Se enfilaron allí. Porque nosotros, al elegir una constitución, nos declaramos un Estado social, democrático, de derecho y justicia. Y el articulado de la constitución, articulado sui generis, que va orientado hacia el respeto profundo a los derechos humanos. Sobre todo, la garantía, el respeto a la dignidad de la persona y el desarrollo de la persona. Estos 20 años nosotros lo caracterizamos y hemos descubierto más de 20 eventos, que todos lo sabemos muy bien. A lo largo de nuestra historia contemporánea, más de 20 eventos de ataques directos. Y cuando hacemos esa caracterización, observamos que las acciones dirigidas desde poderes de gobiernos y los derechos humanos en contra del gobierno bolivariano y del pueblo bolivariano de Venezuela van muy engranadas con lo que es la aproximación indirecta para la resolución de los conflictos. Es decir, distintos métodos, como muy bien sabemos, la teoría del caos constructivo, todos los escritos de Gene Sharp, los documentos que se han escrito sobre las bandas criminales, las bandas delictivas, escritas por inclusive funcionarios de la Fuerza Armada norteamericana. Y vemos que cada vez que hay una acción política de la oposición violenta, viene acompañada de un evento violento. Una acción supuestamente política viene acompañada de un evento. Y hay ejemplos diversos, como por ejemplo la operación esa de Actari, donde se capturaron 150 paramilitares. En el año 2004, previamente ya habían anunciado Guarimbas en el año 2004. Y así sucesivamente, diversos eventos que también se solaparon con acciones por esos grandes poderes fácticos contra los Balcanes y luego más adelante, después de las revoluciones de color, la Primavera Árabe. Todos esos laboratorios sirvieron para aplicar esas teorías aquí posteriormente. Es que lo que vivimos, todo lo que hemos vivido y que estamos muy al tanto de las cosas. Ahora bien, nosotros sabemos que esa doctrina de aproximación indirecta busca la ruptura de la voluntad del Estado a conquistar. Es una forma, como dijera Líder Hart, de aproximarse para alcanzar los objetivos sin necesidad de combatir. Bueno, como lo dijera Carbone Clausewitz también, que lo usó Líder Hart para sus escritos. Él hablaba, bueno, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso lo entendieron muy bien factores violentos de oposición que, bueno, terminaron enfrentándose al orden, a la fuerza pública nacional, muy bien entrenada, muy bien formada, con valores y principios éticos morales, que nos permitió salir adelante y evitar un enfrentamiento entre venezolanos. Bueno, nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, hemos venido enfrentando una serie de situaciones en contra de diversos grupos delictivos. Pero eso no obedece solo a la acción policial para contener al delito. Eso obedece a una gran política del Estado venezolano, que se denomina la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Hemos descubierto vínculos de esas bandas criminales, paramilitares, equipadas y armadas, con armas que son armas de uso para la guerra. Y que sabemos muy claramente que vienen directamente desde Colombia, en su mayoría. 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia. Y hay un gobierno colombiano que no presta ningún tipo de cooperación y que, por el contrario, un gobierno narco-paramilitar que se alía con estos grupos paramilitares, como lo hemos visto, cuando han pasado personas de la oposición violenta, con paramilitares colombianos, los rastrojos, por ejemplo. Ahí se muestra un vínculo directo. Y nosotros venimos trabajando de manera organizada, de manera planificada, de manera cohesionada. Hemos descubierto conexiones con jefes de grupos criminales, que inclusive usan hasta los símbolos de organizaciones políticas terroristas extintas. Como dijera Paul Collier, en su libro de las guerras civiles, es el uso de la delincuencia para obtener objetivos políticos. Y nosotros no lo aceptamos. Pero no se trata solo de no aceptarlo, se trata de tener una política coherente para combatir todos estos males. Y precisamente, dirigido por nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Nacional, nosotros hemos ido fortaleciendo la gran misión Cuadrantes de Paz en sus 11 vértices. Trabajando, por supuesto, desde su primer vértice con todas sus acciones estratégicas. Esto es un gran proyecto, donde se encuentran más de 600 acciones estratégicas y programáticas para buscar la solución de alcanzar la paz, la tranquilidad ciudadana. La prevención integral para la vida y la paz, que para nosotros es fundamental, nos enmarca en la materia preventiva. Por una parte, la presencia en todos los espacios del territorio para dar asistencia al pueblo, en interconexión con el pueblo. Es allá hacia donde estamos dirigiendo el accionar. Estamos buscando un mayor contacto con las organizaciones sociales, pero con las comunidades en general, que nos permitan que haya intercambio. El fortalecimiento del sistema B-911, apalancado en las tecnologías de información, nos van a permitir ir acercándonos más para prestar la asistencia necesaria cuando se requiera la atención ante emergencia. Y, por supuesto, también el combate directo contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas, es vital para nosotros. Fíjense que nosotros, en lo que va de año, ya hemos superado un 43% las incautaciones de narcóticos con relación al año pasado. Ya llevamos 8 toneladas de drogas incautadas. Eso es un gran logro que dice mucho de la lucha del gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente, y por el Estado venezolano como un todo, todo el cuerpo del Estado, trabajando en la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, la lucha contra el terrorismo y la corrupción. La transformación del sistema de justicia penal hasta lo comunal, la revolución judicial socialista, para nosotros es vital, es fundamental, es parte del sistema de protección del pueblo en materia de seguridad ciudadana. Ahora lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, queremos ir hacia el potenciamiento de las casas de justicia y paz, junto al Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario que nosotros, como lo dice el artículo 253 de la Constitución, que contempla la estructura del sistema judicial venezolano, ahí están los medios alternativos para la resolución de conflictos. Es muy importante que nosotros avancemos en la elección de los jueces y juezas de paz, que de acuerdo a la ley correspondiente, emanada o que se deriva del artículo 258, permita que nosotros podamos elegir los jueces de paz. Ah, bueno, se designan los jueces para los temas de carácter penal, y se designan los jueces, pero los debe elegir la comunidad, para que estén allí en las casas de justicia y paz. Eso nos va a permitir evitar el delito, va a permitir que se solucionen los problemas en las comunidades antes de convertirse en un delito. Y eso, a su vez, va a garantizar que nosotros podamos fortalecer el sistema penitenciario y que nosotros podamos garantizar la fluidez en los centros de detención preventiva. Cabe destacar que nosotros hemos avanzado en materia de derechos humanos y hemos cumplido y cumplimos y seguiremos cumpliendo como Estado venezolano, porque es la política también de nuestro presidente, precisamente en cumplir con todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y tenemos un contacto permanente y directo con las Naciones Unidas y con el Comité de Derecho Internacional Humanitario. También el sistema de protección, el sistema popular de protección para la paz, integrarnos con el pueblo, porque de allí se derivan las soluciones necesarias y las rutas que debemos ir transitando para perfeccionar el sistema, todo el sistema de seguridad ciudadana. El sistema de gestión de riesgos, apalancándonos en tecnologías de información, pero también potenciando el equipamiento, nos está permitiendo avanzar en el combate contra todo tipo de emergencias, como lo establece, por supuesto, el artículo 3.3.2 y el artículo 55 de la Constitución. Nosotros debemos fortalecer los órganos de seguridad ciudadana y los cuerpos de bomberos y protección civil son órganos de seguridad ciudadana también. Ahí estamos dando avances significativos y también necesitamos fortalecer la ley del sistema de gestión de riesgos. Estamos preparando un proyecto para elevarlo a la Asamblea Nacional y que sea estudiado esto, así como también el proyecto para las construcciones sismo-resistentes en Venezuela. Nosotros tenemos que ir hacia allá para garantizar que todas las construcciones, todos los proyectos de ingeniería tengan los niveles adecuados para resistir todo ese tipo de incidencia, inclusive eventos antrópicos que son causados por el hombre, aparte de los eventos naturales. y una ley de coordinación para la atención de emergencias y desastres. El fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana para nosotros es fundamental y del sistema de investigación penal. El trabajo que estamos realizando con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales para potenciar su accionar y mejorar sus laboratorios es parte del trabajo del Estado venezolano. Y también potenciar la investigación penal hasta los delitos que se cometen con penas hasta ocho años. Eso descongestiona el sistema judicial. Estamos potenciando y estamos eliminando todo tipo de organizaciones que se crean sin disciplina como mecanismos de inteligencia que inciden negativamente en la investigación penal. Y ahí estamos dando avances significativos. Ya tenemos más de 3.000 funcionarios a nivel nacional formados en materia de investigación penal. Y seguiremos avanzando para garantizar el debido proceso. Por supuesto la expansión, crecimiento y desarrollo de la Policía Nacional Bolivariana nos va a dar fortaleza. Actualmente con un pie de fuerza de 109.000 policías pero el pie de fuerza de seguridad ciudadana alcanza a los 150.000 personas. Y para eso está la gran misión Guardianes de la Patria también. Esa gran misión que permite el fortalecimiento y el bienestar de los familiares precisamente del funcionario policial. Y ahí debemos mantener el esfuerzo para garantizar mejores condiciones cada día para que estos compañeros que se arriesgan continuamente en la lucha contra el delito tengan un apoyo total del Estado venezolano. Bueno, nosotros recientemente hemos realizado varias operaciones policiales integrales, cívicos, militares que nos han permitido avanzar porque tenemos plenamente identificados todas las bandas criminales en Venezuela y hemos trazado un sistema de plan. Un gran plan contra las bandas delictivas tenemos. Son hechos concretos. Poco a poco iremos avanzando de manera que nosotros podamos fortalecer la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Ahí está la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC trabajando con esfuerzo, dedicación y extiendo aprovecho de esta oportunidad para enviar en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en nombre de todo el equipo de seguridad ciudadana y el mío propio, a todos los funcionarios policiales por su esfuerzo, su dedicación, su desprendimiento, su sacrificio, su lealtad y su disciplina diaria para proteger al pueblo venezolano. Nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes contra el desvío policial y hemos creado oficinas para la atención a las víctimas del desvío policial. Pero también tenemos la Universidad Experimental de la Seguridad que nos ha permitido de cinco planes diferentes de formación policial a un solo plan. Ese solo plan nos permite en los diferentes servicios, el servicio policial, el servicio de bomberos, protección civil, investigación penal y otros. Nos permite la estandarización, nos permite la unión, nos permite la cohesión y la dirección en una ruta que nos va a permitir la excelencia y tener unos profesionales con altos valores, principios morales que atiendan a las personas y los cuiden y los protejan en todas circunstancias. Y estamos también avanzando en la creación de nuevos sistemas y formas de atención al pueblo en las necesidades que tiene en autopistas como nos ordenó nuestro presidente, en vías públicas y en patrullaje constante en todos los espacios de la República. El sistema penitenciario para nosotros es fundamental. Y ahí estamos trabajando en la mano con el Ministerio Penitenciario desde la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz para fortalecer, cumplir con las normativas de las Naciones Unidas y también con los preceptos bolivarianos del trato solidario y humano a los ciudadanos venezolanos para que ellos allí encuentren un nuevo camino después de pagar sus penas allí. Y por supuesto la investigación científica y el desarrollo tecnológico para nosotros es fundamental porque allí se va a permitir el crear sistemas, dispositivos, equipamiento y trabajar en un aparato industrial que permita el fortalecimiento del órgano ciudadano en todo lo que tiene que ver con sus uniformes, su calzado, sus equipos de comunicaciones, la tecnología. Diferentes sociólogos en el mundo, expertos en materia policial, siempre hacen referencia a la necesidad de tener un funcionario policial formado con altos principios y valores porque él está allí al frente para combatir el delito y para cooperar y contribuir al bien social, al bien común y para nosotros es muy importante la solidaridad nuestras policías desde la policía comunal, la policía turística, la policía antidroga, la policía de investigación penal y todos los servicios con los que nosotros contamos en estos avances significativos que hemos dado con una política coherente, con una política bien estructurada, no es solamente la acción policial contra el delito, es la acción integral y hacia dónde vamos nosotros al fortalecimiento de todos estos sistemas y subsistemas y sobre todo vamos hacia el fortalecimiento de la acción para la protección del pueblo, personas en situación de calle, niños, niñas, adolescentes, casas de protección para las víctimas, mujeres víctimas de la violencia de género, casas de protección para niños y niñas en problemas, esa es la revolución bolivariana, hacia allá, hacia donde nosotros dirigimos y hemos invitado precisamente a gobernadores y alcaldes a que se unan en este trabajo para fortalecer la capacidad del Estado para proteger a todo el pueblo venezolano y sobre todo a las personas que más lo necesitan. De manera pues que con este mensaje yo cumplo con informar a la Asamblea Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de parte de todo el equipo que elaboramos constantemente de manera científica y planificada con mucha inteligencia para saber lo que tenemos que saber cuando lo tenemos que saber para actuar diligentemente, informamos que seguiremos trabajando coordinados bajo el principio de corresponsabilidad constitucional planteado con todos los poderes del Estado para que nosotros cada día nos aproximemos más a elevar los más sagrados intereses del pueblo venezolano en esta materia que se refieren a la protección, a la defensa y a la seguridad y al servicio de todos los venezolanos y venezolanas. Cuente el pueblo de Venezuela que nosotros seguiremos trabajando arduamente para fortalecer nuestros órganos de seguridad ciudadana y garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Gracias. 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 Sí, presidente. Escuchada la intervención del ministro de Interior y Justicia y vicepresidente para la seguridad, nos llama la atención que el ministro si bien hizo un somero mensaje, no habló del tema de la instalación de bandas armadas en distintas zonas de la capital, incluso algunas muy cercanas al centro de la ciudad, que han obligado al Ejecutivo Nacional a tener que practicar grandes operativos en sectores como el Paraíso, fue famosa la toma del Paraíso por un grupo delincuencial combatido por el gobierno y en su momento superada esa situación, pero se presenta en otros sectores del país y quisiéramos un poco saber cuál es la política del gobierno nacional con relación a ese tipo de bandas delincuenciales que toman de diversos sectores y tienen control territorial de algunas áreas del país y concretamente en algunos sectores de la propia capital de la República. Es todo, señor Presidente. Usted atendió completamente la intervención del ministro, diputado. Pero de todos modos, como una deferencia, el ministro Ceballos quiere tomar la palabra nuevamente. El proceso de aprendizaje implica repetir para que se fije en la memoria. Sí, diputado. Bueno, como lo dije, el vértice 2 de la gran misión cuadrante de paz que es la política del Estado venezolano para la lucha contra la delincuencia organizada, entiéndase, todo tipo de bandas criminales en todos los países del mundo. Fíjense, este detalle. Hay una organización no gubernamental que está avalada por las Naciones Unidas. Esa organización no gubernamental está basada en Ginebra. Pone a Colombia de número uno, número dos, número uno, República del Congo, número dos, la República de Colombia, como país de mayor índice delictivo en el mundo. Imagínense, hay un documento, y ya le voy a decir por qué menciono esto, hay un documento documento en el cual fue liberado por el Congreso de los Estados Unidos, por la Comisión que estudia las drogas y la delincuencia de los Estados Unidos. Y ahí habla claramente de la ineptitud del gobierno colombiano para luchar contra las drogas. Es decir, claramente, dice, ese informe del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, dice que Colombia no puede resolver su problema de droga y es el mayor productor de droga del mundo. Toda la violencia que viene a Venezuela, las armas vienen de allá, de Colombia para acá. Doscientos, yo lo dije, dos mil doscientos diecinueve kilómetros. Ahora bien, nosotros, como lo dije, tenemos todas las bandas identificadas. ¿Qué país del mundo no tiene delincuencia? Díganme ustedes, diputados, ¿qué país del mundo no tiene delincuencia? ¿Qué país del mundo no tiene grupos delictivos? Todos tienen grupos delictivos. Léanse a Manning y a Benning y a Bickner. Léanselo. Él allí establece, ellos allí establecen claramente cómo la delincuencia siempre va a estar presente. lo importante es que nosotros nos organicemos y luchemos y combatamos continuamente. Venezuela, el gobierno bolivariano, tiene un plan de lucha contra las bandas criminales. Nosotros tenemos un plan de combate contra el narcotráfico. Se lo podemos remitir y enseñar cuando usted quiera. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Y allí está claramente definido por objetivos, metas, tareas, bien claro cuál es nuestro accionar. Bueno, pero nosotros no vamos a develar nuestra estrategia. Nosotros no podemos develar nuestra estrategia. Nosotros vamos en combate directo contra la delincuencia organizada y el delito. Téngalo por seguro que vamos a combatir permanentemente porque esa es la orden de nuestro presidente. Y bueno, cualquier otra información se la puedo dejar. Salud. A los efectos del carácter hiperdemocrático de esta asamblea y de esta junta directiva el ministro Ceballos nos pidió intervenir pero esto no es una interpelación esto es un derecho de palabra del ministro del poder popular para las relaciones interiores. De todos modos conversanditos se aclaran las dudas y sobre todo si hay algún tipo de omisión auditiva pues perfectamente se puede repetir sin ningún tipo de problemas. Voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Rosa León. Solicita la tribuna de oradores y se le concede diputada. Gracias. Buenas tardes ciudadano presidente ciudadana vicepresidenta ciudadana segunda vicepresidenta colegas diputados y diputadas ciudadanos ministros ciudadanos viceministros viceministras compatriotas todos en esta importante tribuna de la patria hemos escuchado en estos minutos a la autoridad que representa a nuestro presidente en la función concreta de accionar en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en lo que tiene que ver por supuesto con la aplicación de las políticas públicas en materia de la seguridad ciudadana nosotros y nosotras como bloque parlamentario de la patria ciudadano ministro y en usted por supuesto a nuestro querido presidente nicolás maduro queremos respaldar de manera contundente en nombre del pueblo bolivariano del pueblo venezolano a través de una propuesta de acuerdo que hoy queremos elevar pues ante nuestra plenaria ante nuestra junta directiva porque la seguridad ciudadana definitivamente constituye la más importante condición de libertad para el ejercicio de los derechos y por supuesto de los deberes ciudadanos de una república y en este caso de nuestra patria en ese sentido las únicas limitaciones son o deben ser las establecidas por el mismo ordenamiento jurídico vigente para que nuestro pueblo y nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan solamente tener esa limitación no puede haber otra y en esta asamblea nacional hace un año que estamos acá gracias a la voluntad de nuestro querido pueblo venezolano hemos legislado querido ministro ciudadano ministro viceministro incluso ustedes fueron parte de algunas instancias de consulta con ustedes también construimos por ejemplo la ley antidrogas y otros instrumentos como el que usted mencionaba ministro sobre los cuadrantes de paz es una fórmula que bien usted lo describía planteada por nuestro presidente por nuestra revolución para tener esa cercanía con el ciudadano la ciudadana en cada territorio de la república y desde esa manera conectarnos como 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 Estado pero también como gobierno revolucionario que dirige su accionar en defensa y protección del ciudadano y la ciudadana en ese sentido también nosotros hemos asumido responsabilidades en hacer posible que esa extraordinaria misión la gran misión cuadrantes de paz también sea digamos instaurada como una ley que rija esta materia y en eso estamos trabajando y ustedes saben pues como lo sabe nuestro presidente que están contando con el apoyo de esta asamblea nacional yo además quería mencionar que la confianza la confianza del ciudadano de la ciudadana como para todas las cosas de la vida la confianza es fundamental y ustedes y los organismos de seguridad las fuerzas de seguridad de nuestra patria están haciendo un importante esfuerzo en esa confianza que nuestro pueblo nos da siempre en cada proceso electoral y en cada accionar esa confianza va dirigida o va conectada con precisamente con las acciones contundentes de digamos de rechazo más que de rechazo de persecución y de eliminación de el ámbito delincuencial o de las acciones delincuenciales a todo nivel porque usted también describía sobre las las acciones delincuenciales para lograr objetivos políticos sí porque hay algunos delincuentes que se metieron a políticos y a políticas y nosotros los hemos denunciado y además nosotros los hemos derrotado en diferentes escenarios y esta no va a ser la excepción así que cuando ellos asumieron algunas fórmulas para acercarse a nuestro pueblo a algunos territorios pagados aquí mismo hace unas horas apenas el diputado Pedro Carreño denunciaba un plan y ese al que yo me voy a referir en esta propuesta de acuerdo con la venida de nuestro presidente pues no está desconectado precisamente de la acción que denunciábamos acá en este mismo espacio hace apenas unas horas el día martes la cercanía entonces de nuestro pueblo a través de los cuadrantes de paz y un escenario muy clave en este momento es la digamos reactivación de los cuadrantes de paz perdón de los jueces de paz esa elección que debe darse y eso es para nosotros una un próximo digamos una próxima tarea que estamos en ejecución en este momento a través de nuestro comité de postulaciones que esta asamblea nacional se ha dado y en fin todas las demás leyes y los instrumentos que estamos en este momento constituyendo quiero con la venida del presidente proceder pues a leer este acuerdo ciudadano presidente adelante diputada bien la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en apoyo a las fuerzas de seguridad de la nación en el combate contra los grupos de delincuencia organizada considerando que los órganos de seguridad ciudadana de la nación han ejecutado un constante despliegue en todo el territorio venezolano para desmantelar las mafias criminales y terroristas con el fin de contrarrestar las acciones que realizan estas bandas delictivas en favor de preservar la paz la tranquilidad y el bienestar social de las familias venezolanas considerando que desde el día domingo 6 de febrero del presente año el cuerpo de policía nacional bolivariana el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas y la guardia nacional bolivariana han llevado a cabo la operación huaycaipuro 2 dirigida a contrarrestar los grupos de delincuencia organizada que operan en tejerías estado aragua quienes se dedican a la comisión de delitos de tráfico de drogas extorsión secuestro sicariato robo y homicidio en la zona considerando que la operación huaycaipuro 2 ha demostrado resultados positivos en el desmantelamiento de estos grupos delincuenciales manifestando el compromiso y la valentía de los órganos de seguridad ciudadana de la república bolivariana de venezuela para salvaguardar la vida del pueblo garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y defender cada límite territorial de la patria de estas fuerzas delictivas que pretenden atentar contra la seguridad y la vida de las familias venezolanas acuerda primero apoyar y valorar el esfuerzo la valentía el compromiso de los organismos de seguridad ciudadana de la nación en defensa de la patria frente a los grupos criminales que vulneran la paz y la armonía del pueblo venezolano segundo fortalecer el desarrollo de políticas dirigidas al combate contra la organización de delincuencia organizada que pretendan violar nuestra soberanía nacional y aquellas que ejercen acciones perjudiciales contra la garantía de los derechos humanos del pueblo tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 17 días del mes de febrero de 2022 año 211 de la independencia 162 de la federación 23 de la revolución gracias ciudadanos presidentes colegas diputados diputadas y sigan contando ustedes con este equipo de diputados y diputadas que no nos vamos a rendir y que no le tenemos miedo a ningún tipo de delincuente llámese como se llame esté vestido como esté vestido muchas gracias queridos presidentes no hay más diputados no estamos con derecha palabra se va a cerrar el debate diputado rondero sí presidente nosotros apenas estamos conociendo el acuerdo en este momento pero vamos a votar favorablemente en función de que nadie puede estar en contra de combatir el delito estamos de acuerdo con el espíritu del acuerdo y por eso lo vamos a votar es todo señor presidente gracias diputado se va a cerrar el debate se cierra en consideración las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo en apoyo a las fuerzas de seguridad de la nación en el combate contra los grupos de delincuencia organizada por favor sírvanse manifestar con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad por favor dar difusión en todos los medios de comunicación y redes del presente acuerdo y presentarle una copia del acuerdo al ciudadano ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz la misma comisión que acompañó al ministro Ceballos por favor sírvanse acompañar a tan honorable delegación y queremos agradecerle muy especialmente que haya tomado un espacio de tiempo el ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos para traer esa muy nítida exposición acerca del trabajo que viene realizando el ejecutivo nacional y con especial énfasis la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Policía Nacional Bolivariana y sobre todo la inteligencia del pueblo de Venezuela que ha venido desactivando como mecanismo de relojaría cada una de las instancias de violencia y agresión en contra del pueblo de Venezuela y en esta lucha actual en esta lucha permanente que implicará la desactivación y neutralización de todas las bandas delincuencia organizada en Venezuela estamos seguros del éxito de esa misión que les ha sido encomendada por el presidente Maduro un abrazo y nuestro aplauso y agradecimiento ministro Ceballos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos proyecto de acuerdo en conmemoración de los 56 años de la firma del acuerdo de Ginebra es todo presidente gracias secretaria déjame el derecho de palabra al ciudadano diputado Germán Escarra solicita la tribuna de oradores se le concede por supuesto la tribuna de la firma 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 Gracias. Honorable Presidente de la Asamblea Nacional, Vicepresidenta Primera y Segunda de nuestro Parlamento, Secretaria, Subsecretaria, muy queridas diputadas y diputados, e invitados e invitadas especiales. Este es un evento significativo porque no se trata solamente de un nuevo aniversario del Acuerdo de Ginebra que por sí mismo constituye una de las fórmulas de la doctrina de Estado en Venezuela en relación a la contención en el exequivo. En realidad es una fecha que llama a la reflexión, que llama al pensamiento y que por supuesto llama a la acción. Antes de exponer sucintamente los puntos de sugerencia para la reflexión de esta hora y de este momento, agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde aquí decirle que los miembros, todos sin excepción de la Comisión para la Defensa del Exequivo y la Soberanía Territorial, nos colocamos el atuendo que nos indicaron para este día. La semana pasada, en Fuerte Tiuna, la Comisión, conjuntamente con líderes militares y soldados oficiales que están en proceso de formación para la planificación de seguridad y defensa, tuvimos la oportunidad de un maravilloso encuentro en un juego estratégico que tenía precisamente como objetivo una situación resolverla, una situación de conflicto en una de las áreas más delicadas para nosotros en esta controversia, que es la fachada atlántica. Se realizó dicho evento y por supuesto repito lo que allí dije, respiramos patria y no solo respiramos patria, sino que tenemos el inmenso compromiso de defender a la nación venezolana y su territorio y sus espacios geográficos si con la vida fuera necesario. Allí recibimos entonces un acuerdo de mutuo reconocimiento y hoy yo lo hago desde aquí, desde esta tribuna del Parlamento y colocándonos, como ellos lo pidieron, esta identificación para decirle al pueblo de Venezuela que jamás en las manos sagradas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana se perderá un milímetro del territorio de Venezuela. Dice la metodología actual, cuando se trata de temas de cierta complejidad que a la vez hay que sintetizar, que debemos acudir a la epistemología contextual, es decir, intentar describir, aunque brevemente, los supuestos históricos, políticos, geopolíticos, geoestratégicos, económicos que tienen que ver con el Acuerdo de Ginebra. Para ello es menester decir, aunque de manera muy fugaz y en conformidad a este mapa, es necesario decir que nosotros, como ya se ha reiterado, estamos viviendo un conflicto complejo, lo que algunos llaman guerra difusa y que tiene muchísimos aspectos. Uno de ellos es precisamente el que un sector de las relaciones internacionales intenta convertirse no solo en una especie de policía, a veces terrorista, sino que crea un esquema unipolar intentando sustituir la propuesta pluripolar que la humanidad en esta hora viene planteando. Esto lo vemos en cualquier mapa mundial donde estén los sectores de influencia. De la misma manera, de la misma manera, perdón, ocurre cuando se trata del continente americano. Nosotros podemos observar cómo las áreas de influencia están muy vinculadas al poder imperial de los Estados Unidos. Y de allí, por supuesto, como se observa en este mapa, de los Estados Unidos hacia Europa, hacia África y a lo interno de nuestro continente. En ese continente se encuentra nuestra amada patria. Ella tiene una fachada caribeña, una fachada andina, una fachada amazónica y una fachada atlántica. En la fachada caribeña entran y salen aspectos que tienen que ver no solo con el petróleo, recursos, sino también con el tema de la estabilidad alimentaria. En el caso petrolero, el paso de la mona hacia arriba y el paso del viento constituyen las dos áreas estratégicas fundamentales. De el Zulia hacia Amazonas está una de las fronteras más largas de Venezuela que no solo nos vincula a Colombia, a su comportamiento irregular, a la idea de la geopolítica, del narcotráfico, a la pretensión de convertir a Venezuela en país puente, siendo ellos el mayor productor en esta materia del mundo. En el Amazonas, en la fachada amazónica, donde está la triple frontera, nosotros encontramos que hay recursos fundamentales, no solo en el orden hídrico, en el orden de minerales preciosos, minerales estratégicos, ahí hay plutonio, uranio, además de diamante y oro. Y al pasar a la fachada atlántica, entonces nos encontramos ciertamente con la salida del crudo estrapezado comercial, lo que en términos geoestratégicos y geoeconómicos es fundamental para Venezuela, sino que también nos encontramos con el territorio del que hemos sido objeto de un vil y grosero despojo. Ahí vemos nosotros, algún día publicaremos los mapas sin esa raya, pero en realidad ahí está el efectivo nuestro, por el que hoy estamos de alguna manera reconociendo al Acuerdo de Ginebra. Llegamos al Acuerdo de Ginebra no precisamente después de un cursus honorum. Fueron muchas las dificultades que ocurrieron. Si fuéramos a la Génesis, tendríamos que evaluar en primer lugar la Capitanía General y un año antes la creación de la jurisdicción militar y de Hacienda para la organización de las provincias venezolanas. Esto es ratificado posteriormente en los sucesos del 19 de abril de 1810 y en la Constitución del año 11. Pero tengo que detenerme en la Constitución de 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia. Allí se debate el utis possibetis iuris hasta quedar consagrado en el artículo quinto de la Propuesta Bolivariana de Unidad Continental Latinoamericana expresada en su primera fase en la Ley Fundamental de Colombia. Ese artículo quinto dice el territorio de la Nueva Granada es el que correspondía al Virreinato de Santa Fe. El territorio de Ecuador a su departamento y el territorio de Venezuela a la Capitanía General. De tal manera que el principio de utis possibetis iuris que es una doctrina y una línea fundamental en estas discusiones se constituye constitucionalmente no solamente a partir del pensamiento del libertador sino a lo largo de las 27 constituciones desde 1811 hasta 1999. Pero Venezuela descindida en conflictos internos en situaciones exacerbadas de los caudillos en casi la disolución del Estado naciente venezolano se encuentra entonces con la potestad colonial el utis possibetis de dominio y de facto de la Gran Bretaña. Al final después de una serie de sucesos ocurre que Venezuela se encuentra en un tratado tratado de Washington en el que interviene la Gran Bretaña los Estados Unidos pero no Venezuela. es un tratado viciado de nulidad los principios de derecho internacional no se cumplen de la época se de alguna manera se excluye de manera expresa perdón el utis possibetis iuris y se va a un mecanismo de prescripción adquisitiva inexistente. se le impone a Venezuela ese tratado y un año adelante un año más 1899 este es 1897 1899 se produce el infauto laudo de París el laudo de París también está viciado de nulidad absoluta no sólo porque ahí no estuvo Venezuela no sólo porque no pudo expresar su voluntad no sólo porque se le impusieron mecanismos de todo orden que están excluidos del derecho internacional y me estoy refiriendo a la coacción moral y a la corrupción otra vez los Estados Unidos y el poder imperial de Gran Bretaña generan como consecuencia la mutilación de facto de uno de los costados de ese joven que venía desarrollándose o esa joven que era el Estado venezolano la teoría clásica del Estado no cambia es invariable podría citar a los alemanes a los franceses e italianos a Gelinek a Duvergier a Pablo Vicaretti y Rufia es decir podría citar a la mayoría de los autores en estos temas y la mayoría dice que para que exista un Estado hay algunas condiciones existenciales y una de ellas es el territorio y el espacio geográfico por lo tanto no es cualquier cosa lo que nosotros estamos tratando no es solamente los casi 160 mil kilómetros cuadrados que nos fueron despojados es que de lo que se trata en realidad es de la búsqueda de la disolución del Estado venezolano en aquella oportunidad cuando llega el general Castro al poder y convoca una nueva constituyente se coloca una cláusula en aquella constitución del siglo entrante que es la misma del utisposidetis yuri solo que ahora se prohíbe que el Congreso apruebe tratados que pudieran menoscabar de alguna forma el territorio nacional a partir de allí se suceden una serie de hechos de naturaleza histórica un periodo muy largo que termina por decirlo así con intervenciones de marco falcón briseño aquel canciller en el plenario de la asamblea nacional y en la comisión especial de política antes de ello se había producido aquella lamentable declaración de severo malet prevoz señalando de manera muy precisa como el presidente de aquel tribunal del laudo de París Martins había movido de manera táctica y estratégica toda su influencia pero también la coacción moral para que todos los magistrados árbitros votaran por unanimidad ese despojo y así ocurrió marcel prevoz es condecorado en estados unidos por el presidente medina con la condecoración del libertador y terminado esos actos le dice a su socio que él está enfermo y que cuando muera quiere que publique su memoria sobre lo que ocurrió en el interna corporis de ese laudo arbitral y allí se puede leer la corrupción la infamia la presión de todas las formas para que se produjera ese despojo tan grave a la república a la vida de la nación hay intervenciones del presidente Rómulo de Tancur en reuniones de jefe de estado intervenciones del canciller Carlos Sosa pero quizás la luminosa también de otros cancilleres pero la más luminosa es la de Marco Falcón Briseño que lleva finalmente a dos situaciones la primera de ellas en aquel tiempo de descolonización que promovía las naciones unidas reconocer a el estado la república de Guyana la Guyana que participa activamente de esta contención y eso trae entonces como consecuencia la discusión sobre un proyecto de tratado que decimos acuerdo hasta llegar un día como hoy hace más de 50 años a la confirmación del tratado o acuerdo de Ginebra que propone entonces su teleología su objeto litigioso es el de buscar una salida práctica entre las partes y además negando la vigencia la existencia o la validez del lado arbitral de París estos hechos avanzan después de allí se establece una comisión mixta que no llega a ningún resultado nuestros presidentes proponen los buenos oficios y la verdad es que al final el momento que estamos viviendo y de allí el respaldo fuerte al acuerdo de Ginebra es la búsqueda de los poderes imperiales como instrumento Guyana el estado de Guyana para despojar de manera definitiva y final a Venezuela ese despojo significaría sin lugar a dudas no tengo ninguna duda el resquebrajamiento del estado venezolano tal y como lo conocemos traería como consecuencia si ocurriera que no va a ocurrir traería como consecuencia una nueva visión de la geopolítica en la región y me atrevo a señalar que podría alentar un conflicto verdaderamente grave del que tendrían que tomar nota el consejo de seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas el acuerdo de Ginebra es breve tiene unas ideas básicas fundamentales la primera buscar la paz a través de un arreglo práctico la segunda rechazar dejar de lado el tema del laudo arbitral de París la tercera especialmente importante artículo cuarto punto dos de ese acuerdo el que nosotros avancemos usa la palabra sucesivamente en los distintos institutos de resolución de conflictos previstos en el artículo treinta y tres de la carta de las Naciones Unidas la conciliación la mediación la investigación el tercero cuadriubante y solo al final la eventualidad de un arreglo judicial que Venezuela siempre negó el señor el señor Guterres actual secretario general de las Naciones Unidas toma una decisión infauta y le dice a la corte internacional de justicia que tiene jurisdicción y que tiene competencia e inmediatamente la Guyana asesorada por los bloques petroleros por las inversiones extranjeras casualmente en el área del litigio muy asesorada presenta su demanda o memoria como se dice y la consecuencia de ello es que la corte internacional asume sin que Venezuela lo hubiese aprobado sin que existiera una cláusula compromisoria sin que se pusieran de acuerdo Venezuela y Guyana asume que la corte internacional de justicia tiene jurisdicción y tiene competencia y que por lo tanto debe pronunciarse yo tengo que decir ante el país con la mayor de las responsabilidades con documentos aquí no con reflexiones genéricas cuando el secretario general en una carta no modélica en el orden de las relaciones diplomáticas le notifica al presidente maduro sobre la supuesta competencia de la corte ya el presidente maduro se había dirigido en varias cartas a Ban Ki-moon el anterior secretario general lo hizo con Antonio Guterres en términos más que claro guardando las formas pero con mucha firmeza al decir como bien sabe usted le dice al secretario general de las naciones unidas hemos reiterado incansablemente que Venezuela nunca ha prestado su consentimiento para que la corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana sobre un asunto jurídico ya superado como es el laudo arbitral de 1899 asunto zanjado y superado con la suscripción de las partes del acuerdo de Ginebra de 1966 en ese párrafo mis queridos parlamentarios está la doctrina de Estado de Venezuela en ese párrafo está la defensa de nuestra soberanía en ese párrafo está la mejor expresión del presidente de la república Nicolás Maduro Moros como jefe de Estado y aquí en esta asamblea está la obligación moral de acompañar de manera unánime ante las situaciones que se ciernen sobre el país oye gracias 30 minutos gracias bien mi querida amiga Rosario en ese cargo bien no voy a exponer una doctrina que no sería difícil sobre el tema de la jurisdicción o competencia de la corte internacional de justicia no lo voy a hacer podríamos citar desde la antigüedad mucho antes Batel Hugo Grozio Victoria más reciente Rousseau entre otros no no es necesario ir tan allá vean lo que un magistrado disidente dice en relación a este tema al que quieren obligar a Venezuela dice no no conozco ningún estado magistrado de la corte internacional de justicia que haya delegado un tercero como el secretario general su poder para dar consentimiento a la jurisdicción de la corte pero en este caso Venezuela no es cualquier delegación que está involucrada aquí no está sujeto a ninguna limitación temporal se abriría la posibilidad de que el secretario general de las naciones unidas por carta y en cualquier momento firme el consentimiento de las partes para que la controversia sea sometida a la corte simplemente a solicitud de uno de ellos ahí se resume con total y absoluta claridad la barbaridad jurídica la asnocracia jurídica la inmoralidad jurídica con la que se pretende obligar a Venezuela yo tengo que decir ante ustedes que hemos tenido un gran jefe de estado Nicolás Maduro Moros pero también hemos tenido una gran coordinadora de la defensa del esequivo valiente porque esa es su naturaleza Delcy Rodríguez Gómez yo tengo que decir que el equipo de abogados cuyo nombre no me está permitido señalar aquí pero ese equipo de abogados se ha mantenido incólume incorruptible en la defensa de nuestra patria y donde estamos hoy con lo que ya busco agotar los tres minutos en una decisión que los procesalistas llaman intermedia que no es de admisibilidad sino una fase y en esa decisión traduzco de manera directa se dice esta corte cita bueno hace una referencia y después dice esta corte cita para el 8 de marzo a la república cooperativa de Guyana para que presente ahorita en tres semanas para que argumente pruebas para que presente documentos para que diga por qué cree que ese territorio es de ella y a nosotros nos pretenden obligar en esta misma decisión para el 8 de marzo del 23 es decir del año siguiente para que presentemos una contramemoria es el nombre que se le da a eso esa manera de obligarnos esa conducta irracional en el orden jurídico esa idea de que a través de un acto de gobierno el secretario general puede otorgar competencia y jurisdicción violando el principio de derecho internacional de la voluntad de las partes en cualquier tratado nos coloca absolutamente a todos en situación de combate nos coloca en situación de alerta por eso es que la comisión del esequivo nombrada por esta asamblea y con la designación del presidente de esta asamblea se ha declarado en emergencia y en atención a entregar a esta asamblea todos los títulos que dicen que nosotros somos los verdaderos dueños de ese territorio ya basta pienso yo de tolerancias infantiles ante el menoscabo de nuestra independencia y soberanía ya ya basta la posición del presidente propia de quien tiene la primera atribución y competencia en materia de política exterior ha sido una posición clara inequívoca valiente diáfana definitiva no hay lugar a dudas no puede haber lugar a dudas y por eso es que nuestra comisión y estoy seguro que esta asamblea apoyan fuertemente al presidente de la república en este tiempo corto que está por venir y donde tendrán que tomarse decisiones fundamentales yo no puedo dejar de ser lo que soy soy profesor de derecho internacional lo fui en el exterior y aquí también pero toda mi vida ha estado dedicada al derecho constitucional así que es imposible que yo termine estas reflexiones sin hacer un comentario constitucional todas las constituciones queridos parlamentarios al final terminan en una cláusula derogatoria todas sin excepción al final terminan en una cláusula derogatoria la luminosa constitución de 1999 que avanzó tanto en la defensa de nuestros espacios geográficos de los derechos sociales de los pueblos originarios de la protección de derechos humanos de los débiles que avanzó en la consolidación de la república de su integridad territorial de sus libertades fundamentales también termina mis queridos amigos en una disposición derogatoria se las leo disposición derogatoria única queda derogada la constitución de la república de venezuela decretada el 23 de enero de 1961 el resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a la constitución en un proceso revolucionario esta no es cualquier disposición derogatoria queridas diputadas y diputados no es solo derogar la constitución de 1961 aquí en esta constitución la disposición derogatoria es la derogación del viejo tiempo es la derogación de la corrupción es la derogación de la entrega de nuestro territorio nacional es la derogación de la patria de allí la importancia de aquella frase profunda sublime del comandante supremo cuando dijo en momentos difíciles tenemos patria y ahora recordando esta disposición derogatoria yo tengo que decirle a nuestro pueblo a la asamblea nacional a la comunidad internacional al gobierno de Guyana que no a su pueblo a los originarios yo tengo que decirle tenemos patria y ese equivo es parte fundamental de nuestra patria muchísimas gracias gracias de la maria yo a cabez gracias Dejen el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa Solicito a la tribuna de oradores ¿Se le concede? Queremos resaltar la presencia de invitados especiales el día de hoy aquí En esta discusión que se ha dado en la Asamblea Nacional Luego de la enjundiosa exposición que haya dado nuestro diputado Y excelso profesor Germán Escarra Con motivo de conmemorarse el aniversario del único instrumento que reconoce la República Bolivariana de Venezuela Para discutir su inalienable derecho sobre el territorio de la Guayana Esequiba El acuerdo de Ginebra de 1966 Invitados a esta actividad Se encuentran por la comisión y representantes también del Congreso Bicentenario de los Pueblos Carolina Escarra Jiménez Ratia Ana Yepes Daza Jorge Fuguet El Movel Mireia Leal Gregorio Velázquez Julián Rivas Orlando Castellano Luz Orsolani Oreilene Macarri Y Camila Rojas Bienvenidos Muchas gracias Y nuestro abrazo Y nuestro aplauso Ahora sí Diputado José Gregorio Correa Adelante Lo más permanente de un país es el espíritu del territorio En el caso de Venezuela El Esequibo es nuestro espíritu Señalaba Aristóteles que la soberanía debe descansar en la ley Nuestra soberanía reposa y se fundamenta en nuestra Constitución de 1810 hasta nuestros días Y lo seguirá siendo por siempre El Acuerdo de Ginebra es el tratado internacional de carácter vinculante Por medio del cual la República Bolivariana de Venezuela Y la República Cooperativa de Guyana Debemos y deberíamos resolver de forma satisfactoria Práctica y amistosa La controversia que nos despojó en el año 1899 Mediante un laudo arbitral infame, vulgar, obsesivo, amañado y sin fundamento jurídico de nuestro territorio Esto propiciado y encabezado Ejecutado por Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña E Irlanda del Norte El cual, hoy 17 de febrero de 2022 Transita su tercer siglo Esta Guyana Esequiba Que por cierto Profesor Escarra No me gusta llamarla así Para mí es el Esequibo venezolano O como debería llamarse Tarde o temprano Más tarde que temprano Estado Roraima del Esequibo Ese que es nuestro territorio Es parte del escudo Guayanés Guayanés No Guayanés Que va desde el río Esequibo Hasta el límite del monte Roraima Estamos hablando de 160 mil kilómetros cuadrados Ahora bien ¿Cómo y por qué decidimos que nuestro país es nuestro país con este territorio? Ah bueno Cuando se fundó la Capitanía General de Venezuela En 1777 Por voluntad del Imperio Español A cargo de Carlos III, Rey de España, de Nápoles y Sicilia Además de Duque de Parma Hijo de Felipe V Y de Isabel de Farnesio Con todos esos títulos Ese señor en ese momento nos dio el territorio Que hoy tenemos como Esequibo nuestro Bueno, ese es el mismo monarca que fue quien determinó el territorio para la época Y hoy, 245 años después Lo vamos a defender en todo momento Con el ímpetu y disposición de quienes somos hijos de Taguanes y Carabobo Ese fatídico y bochornoso 3 de octubre de 1899 Se dictó un laudo arbitral Donde nos intentaron despojar y arrebatar Mediante una sentencia de límites Parte de nuestro cuerpo territorial Pero llegó el 17 de febrero de 1966 Y se constituye un instrumento jurídico Que vendría a reivindicar y a regular Por parte de Inglaterra Nuestra reclamación justa y venezolana De soberanía en ese territorio Que luego fue reiterada el 26 de mayo Del mismo año 1966 Aquí quiero detenerme Ojo Con la expresa declaración de nuestros derechos Sobre toda 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 la zona que se encuentra a la margen izquierda del río Esequibo Lo cual debe ser tomado en cuenta Y como referencia geográfica Desde su nacimiento Hasta la desembocadura En el océano Atlántico ¿Cuál es la pretensión jurídica Política y social de este acuerdo? Bueno, entre otras cosas Las partes convienen en revisar Discutir Y buscar soluciones inmediatas Al daño causado En 1899 El acuerdo de Ginebra De 1966 Lo que viene es a cuestionar A rebatir A rechazar A que se acepte Y se adopte El repudio De acuerdo En la conformidad venezolana A la demarcación De 1899 Pero veamos el origen De la bondad Del parlamento guyanés De aceptar Y aprobar El acuerdo De Ginebra Cuando la limón No es muy grande Hasta el santo Desconfía ¿Y cómo fue Que aceptaron Tan mansos? Ah bueno Muy fácil La condición Que ponía Inglaterra Para darle la independencia A la Guyana británica Era Que se revisara La atrocidad De 1900 De 1897 De hecho Esa independencia Iba a ser en 1962 Y se retardó Cuatro años Por la resistencia Guyanesa Hasta que aceptaron Firmar el acuerdo De Ginebra Aquí es donde Vienen la caridad Y la limosna Que sorprende Que el mismo día 29 de abril De 1966 Fecha en que El parlamento De la Guyana británica Aprobaba el acuerdo De Ginebra Ese mismo día Y casi a la misma hora Por diferencia del horario La Cámara de los Comunes En Londres Aprobaba el proyecto De constitución Que otorgaba La independencia A la Cito Colonia De la Guyana Británica Lo que ratificó Y obligó El compromiso Adquirido Por los gobiernos Del Reino Unido Y de la colonia De la Guyana Británica En que el nuevo Estado independiente De Guyana Estaba obligado A dar cumplimiento A lo establecido En el Acuerdo De Ginebra Que no era otra cosa Que el reconocimiento Inglés Que se había equivocado Y abusado De nosotros Los venezolanos Quiero destacar Y resaltar Lo previsto En el párrafo Segundo Del artículo Quinto Del Acuerdo De Ginebra Que establece La salvaguarda De los derechos De soberanía Que señala Que ningún acto O actividad Que se lleve A cabo Mientras se encuentre En vigencia Este acuerdo Constituirá Fundamento Para hacer valer Apoyar O negar Reclamación De soberanía Territorial A las áreas De Venezuela O a la Guyana Británica Ni para crear Derechos De soberanía Allí Por parte De Guyana Hoy este Parlamento Como un solo cuerpo Reclama Reclama Y exige La nulidad Por irrita Del tratado De 1899 Y por qué lo hacemos Bueno Por su contenido Y origen Del contenido Lo hemos venido Señalando Reiteradas veces El profesor Escarra Lo hizo Un extenso Pero el origen Muy poco Veamos Y llamemos Y llamemos Al mismo Por su nombre Laudo arbitral De París 3 de octubre 1899 Desde el punto De vista Académico Me decía El diputado Ramírez Que lo enfocara Edgardo Ramírez Datos Que lo integraba Dos estadounidenses Dos británicos Y un ruso Llamado Tercero Imparcial Imagínate tú ¿Cómo verán Cero representación Venezolana? Eso en cuanto A los jueces Y en lo que Concierne a los abogados De nuestra defensa Cuatro Han de Estados Unidos Y uno de Venezuela Esta exclusión Criolla Y falta de representación Nuestra Evidenció Que en ese proceso Nuestros intereses No fueran Defendidos Ni a cabalidad Y menos Con interés Legítimo Venezuela Reconoce El acuerdo De Ginebra De 1966 Lo que trae Consigo La nulidad Del acto De 1899 Dentro del acuerdo De Ginebra Podemos hacerlo Todo Marcado por un diálogo Con respeto Por nuestro territorio Y sus habitantes Que también son Los hijos de Bolívar Porque cuando Nuestro libertador Encabezó nuestra independencia Ese espacio geográfico Ya era nuestro Porque venía Desde 1777 Esos que estaban allí Eran y son Venezolanos Desde 1777 Hasta esta hora En que yo les hablo En esta tribuna Porque para eso Simón Bolívar Se ocupó De lograr La independencia De este país Y desde eso Eso sería una violación A nuestros derechos De soberanía Recordemos Su contenido Básico En resumen A Que es un tratado Limítrofe Limítrofe Procedimental B Firmado el 17 De febrero De febrero De 1966 Con la condición De tener la vigencia Hasta llegar A un acuerdo Sacrifactorio Para las partes D Es a tiempo Indeterminado Sin edir E El depositario Es la Secretaría General De las Naciones Unidas Para terminar Los venezolanos No conocemos Fórmulas sencillas Para resolver Grandes problemas Solo conocemos Que la unidad De una sola voz Nos permitirá Ocupar Nuestros equivos Muchísimas gracias Muchas gracias Diputado Ciudadana Secretaria Por favor Si no se leen El proyecto de acuerdo Acuerdo En conmemoración De los 56 años De la firma Del acuerdo De Ginebra Considerando Que la Asamblea Nacional Cumple con el mandato Del pueblo soberano Para hacer realidad Los valores supremos De la república De paz Libertad Igualdad Soberanía Solidaridad Bien común Y preeminencia De los derechos humanos Por lo que se encuentra Comprometida Inexorablemente A defender La integridad Territorial De la república Considerando Que la república Bolivariana De Venezuela En ejercicio De su independencia Y soberanía Es titular De derechos Inalienables Históricos Y legalmente Establecidos Tanto en el orden Interno Como internacional Sobre la integridad De su territorio Nacional Y demás Espacios geográficos Correspondientes Aquellos De la Capitanía General De Venezuela Antes De la transformación Política Iniciada El 19 de abril De 1810 Con las modificaciones Resultantes De los tratados Y laudos Arbitrales No viciados De nulidad Considerando Que el acuerdo De Ginebra Que el día de hoy Cumple 56 años Desde su firma El 17 de febrero De 1966 Es el tratado Internacional Inscrito Y depositado En la organización De las Naciones Unidas Que rige Exclusivamente La controversia Territorial Sobre la Guayana Esequiba Entre las partes Con el propósito De que Amistosamente La República Bolivariana De Venezuela Y la República Cooperativa De Guayana Alcancen Un arreglo Práctico Y satisfactorio Para ambas partes Objetivo jurídico Que ha venido Siendo cumplido Mediante Los buenos oficios Y las negociaciones Entre las partes Considerando Que el Estado Venezolano Ha cumplido De buena fe De forma Comprometida Y continua Todas las obligaciones Derivadas Del Acuerdo De Ginebra De 1966 Con el más riguroso Apego A su mandato Propósito Espíritu Y razón Que postula Dicho arreglo Alcanzable Taxativamente Por los medios Políticos En el prescrito Considerando Que la República Bolivariana De Venezuela No reconoce La jurisdicción De la Corte Internacional De Justicia Para la solución De la controversia Territorial Sobre la Guayana Esequiba Tal y como Se desprende Expresamente De la naturaleza Jurídica Del Acuerdo De Ginebra De 1966 Acuerda Primero Reafirmar Los legítimos Y soberanos Derechos De la República Bolivariana Venezuela Sobre el territorio De la Guayana Esequiba Segundo Ratificar El apego Irrestricto Al Acuerdo De Ginebra De 1966 Como único Instrumento Jurídico Válido Para dirimir La controversia Territorial Sobre la Guayana Esequiba Y alcanzar Amistosamente El arreglo Práctico Y satisfactorio Para ambas Repúblicas Tercero Expresar El firme Respaldo A las acciones Que desarrolla El Ejecutivo Nacional Para la Defensa De los derechos Soberanos De la República Bolivariana De Venezuela Sobre la Guayana Esequiba Cuarto Publicar El presente Acuerdo En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Dado Y firmado En el Palacio Federal Legislativo Sede De la Asamblea Nacional En Caracas A los 17 Días Del mes De febrero De 2022 Año 211 De la Independencia 162 De la Federación Y 23 De la Revolución Bolivariana Es todo El acuerdo Señor Presidente En consideración De las honorables Diputadas Y los honorables Diputados El acuerdo En conmemoración De los 56 años De la firma Del acuerdo De Ginebra Y en defensa Irrestricta Del derecho Inalienable Del pueblo De Venezuela Por los siglos De los siglos Del territorio De la Guayana Esequiba Las diputadas Y diputados Que estén de acuerdo Expresaron Con la señal de costumbre Queda aprobado Por unanimidad Siguiente punto Del orden del día Ciudadana Secretaria Punto número 3 Designación Y juramentación De la diputada De Cire Santos Amaral Como integrante Del comité De postulaciones Judiciales 2022-2024 Esto Ciudadana Presidente La diputada Gladys Requena Presentado Por razones De agenda Y de trabajo Renuncia A su Condición De miembro Del comité De postulaciones Judiciales En consecuencia Hemos propuesto Y ha sido aprobada Por esta Vamos a proponer Ante esta Asamblea Nacional La designación De nuestra Querida amiga Dilatada Con una dilatada Trayectoria Como periodista De Venezuela La diputada De Cire Santos Amaral Como integrante De esa comisión De asuntos Judiciales Para La Designación De las Magistradas Los magistrados El inspector general De tribunales Y La Dirección De la escuela De la magistratura Las diputadas Y los diputados Que estén de acuerdo Con aprobar La designación De la Diputada De Cire Santos Amaral Como integrante Del comité De postulaciones Judiciales 2022-2024 Si bien se manifestarlo Con la señal de costumbre Levanto mis dos manos Para aprobar La designación De nuestra querida Diputada De Cire Santos Amaral Felicitaciones Diputada Le mando Un inmenso abrazo Y mucho éxito En el desarrollo De su gestión Siguiente punto De la orden del día Siguiente punto De la orden del día Ciudadana secretaria Proyecto De acuerdo En ocasión Del 37 aniversario De la pronta partida Física Y cambio De paisaje Del cantor Del pueblo Y activista Político Eli Rafael Primera Rosel Conocido Como Ali Primera Esto es el punto Ciudadano presidente Antes de dar inicio A este punto Del orden del día Quiero informar A las honorables Diputadas Y los honorables Diputados Que se ha conformado La comisión especial Que fue aprobada En la sesión Del pasado día Martes Para investigar Hacer contacto E intercambiar Información En la nación Argentina Respecto A las denuncias Públicas Relacionadas Con planes terroristas Y de agresión militar Contra la República Bolivariana De Venezuela En tiempos Del gobierno Del expresidente Mauricio Macri Hechos que fueron Denunciados En los medios De comunicación El pasado fin de semana Y que Presuntamente Se perpetraron En el año En los meses De abril a mayo Del año 2019 Esa comisión Queda conformada Por la diputada Blanca Caut Que la coordina La diputada Carola Chávez El diputado Pedro Infante El diputado Timoteo Zambrano Y el diputado Luis Eduardo Martínez Voy a dejar En el derecho De palabra A el diputado E hijo De nuestro padre Cantor Alí Primera Juan Simón Primera Se solicita La tribuna De oradores Se le concede Buenas noches Queridos camaradas Saludo A El presidente Jorge Rodríguez Hermano Primera vicepresidenta Iris Valera Segunda vicepresidenta Vanessa Montero Camarada Rosalba Gil Primera secretaria Inti Rujosa Subsecretaria Y todos mis camaradas Colegas Diputadas Y diputados Presentes en este momento Y todos los que nos están viendo Quisiera Empezar También En Dar Un aplauso También En conmemoración Del Vigésimo octavo Natalicio Del camarada Jorge Rodríguez Padre Quien también está cumpliendo Ocho años Que cumplió ayer El 16 de febrero Y bueno Esos son momentos De Como decía mi padre Entre la rabia Y la ternura Momentos de equilibrio Donde El nacimiento De algo La partida De otro De otro De otro Suceso Quiero dar Una Como inicio Mencionar En relación Con el tema Del Trigésimo Séptimo Aniversario De la partida Física A la eternidad De mi padre El cantautor Del pueblo Alí Primera Con la alegoría De la caverna De Platón Donde Se encontraban Tres Hombres En la oscuridad Y solamente Veían El reflejo De sus sombras Por una llama Poco a poco La luz del sol Entraba En esa cueva En esa caverna Y ellos Seguían viendo Los reflejos De su sombra De sus personas De su movimiento Y pensaban Que eso era Toda su realidad Y Incluso Empezaron a discutir Que ese era Su mundo Su universo Poco a poco Uno de ellos Logró Salirse Y logró Zafarse De su prisión Y logró Salir De la caverna Dándose cuenta Que la luz Que estaba Reflejando Su sombra No era solamente Era solamente El sol Y que el mundo Era más grande Que esa caverna Cuando él Quiso Regresar A sus compañeros Para liberarlos Ellos todavía Estaban Con la Con la mente Encerrada En esa caverna Pensando que Seguía siendo Su mundo ¿A qué voy con esto? Que mi padre Alí Primera No solamente En sus canciones En su accionar En su práctica En su filosofía Sociopolítica Cultural Promovió El movimiento Bolivariano El pensamiento Bolivariano El pensamiento Revolucionario Que todos Nuestros grandes Antepasados Nuestros grandes Próceres Nos dejaron Atrás Es Algo Admirable Que durante Desde sus Inicios Él Procuró Siempre Llevar La luz A la oscurana Como él decía En una de sus canciones En Abrebrecha El que vive en la oscurana Con mucha luz Se encandila Y es algo tan cierto En estos momentos Donde Hay Entidades Externas Al amor Bolivariano Que sentimos Que quieren Ofuscarnos Y dejarnos En la oscuridad Dejarnos En la oscurana No dejarnos Ver más allá De nuestras propias Narices Y seguir adelante Y avanzar Como patria Soberana Independiente Libertaria Que nos legó Simón Bolívar Nuestro gran libertador Esa llamarada Que dejó En los corazones Y en las conciencias De las venezolanas Y los venezolanos Y de toda Latinoamérica Incluso del mundo entero Que hasta el día de hoy Se siguen practicando Y cantando Esa ideología Ese idios Sin gracia Donde Él Enalteció Lo que es El amor Patrio El amor Por nuestra patria Y la unificación De todo De todos por igual Por una misma bandera Cantar Y pregonar Y practicar Esa idea Esa hermosa idea Que cuando Él decía Por encima De la idea Yo te digo Camarada Él siempre pensó En la unificación De todo el pueblo Por iguales Siempre peleó Se sacrificó Lo torturaron ¿Cuántas veces No lo accedieron? A él A mi madre Mi querida madre Que también está aquí presente Sol Elena Mousset También diputada De la asamblea nacional A quien le rindo También este homenaje A ella Porque Sin ella Nosotros cuatro En este caso Mis tres hermanos Y yo Y también Mis otros hermanos María Fernanda María Ángela Jorge Sandino Servando Florentino Y mi persona Yo siendo el séptimo De la camada Tengo el honor Por parte de la familia Primera Estar aquí presente Ante ustedes Camaradas inobles Irrespetables Camaradas Diputadas Y diputados Para darle Esta luz A este tema Siempre recordando No solamente La muerte O la partida física De mi padre Ali Primera Sino también Enfocarnos En la vida En su vida En cómo vivió En qué hizo En qué se inspiró Para seguir adelante Con sus letras Con sus prosas Con su poesía Con su épica Como gran trovador Del movimiento Bolivariano Les quiero agradecer Siempre a ustedes A ustedes Sobre todo Camaradas Que están aquí Incluso En la primera fila Que han sido De esa Vieja escuela Camarada 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 Chaurio Camarada Aquí presente Pedro Carreño También El camarada Diosdado Cabello El comandante Chávez En su eternidad Y en su eterno abrazo Que sé que está allá También dando Grandes abrazos Grandes canciones Junto a mi padre Y junto a Jorge Rodríguez Padre También Sin querer Extenderme mucho Por el tiempo Y por las causalidades Del destino Y de la vida Les leeré El proyecto de acuerdo Asamblea Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Acuerdo Del 37º Aniversario De la pronta Partida física Y cambio De paisaje Del cantor Del pueblo Y activista Político Eli Rafael Primera Rosel Conocido Como Ali Primera Considerando Que el 16 De febrero De 1985 Eli Rafael Primera Rosel Mejor conocido Como Ali Primera El cantor Del pueblo Pasó de Plano Repentinamente Dejando un legado Que sembró En las conciencias De toda Venezuela Y el resto del mundo Fue Y seguirá Siendo la luz En la oscurana De la idiosincrasia Venezolana Fue desde sus inicios Y hasta su último momento En esta tierra Un grandioso visionario Del pensamiento Bolivariano Bautizó Su filosofía Y la puso En práctica En todas sus acciones Y canciones Fue un activista Político Líder cultural Y el principal Trobador Del movimiento Bolivariano Que se imprimió En el corazón De todas las venezolanas Y todos los venezolanos Alcanzando las mentes Y corazones De grandes Como el comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías Quien en su momento Con fervor y clamor Alí Primera vive En el canto Y en la batalla Del bravo pueblo De Simón Bolívar Vamos contigo Alí En amor mayor Considerando Que al cumplir 37 años De su partida física Paso de plano O como él decía Cambio de paisaje Su legado Dio paso A que las nuevas Generaciones Entendiéramos Nuestra idiosincrasia Nacional Que amáramos Nuestra tierra Que apreciáramos Nuestra independencia Por la que Nuestros padres libertarios Dieron sus vidas Por la soberanía Por nuestro tricolor Y ocho estrellas Con su escudo Y caballo Cabalgando hacia el horizonte Que él también Dio su vida Y sacrificó mucho Para que esta tierra fértil Fuera el suelo Desde donde su siembra Diera nacimiento Al sentimiento patrio Y revolucionario De la América Latina De Bolívar De Sucre Miranda El Negro I Manuela Sáenz Juana la avanzadora Y muchos otros En tiempos contemporáneos Considerando Que su pensamiento Su amor Por la patria Y su pueblo Su accionar Y su práctica constante De sus ideas Sus enseñanzas Su filosofía Su política Y su canto necesario No son solamente Desde el Estado Falcón Ni de Venezuela A la que tanto le cantó Y por la cual Peleó hasta su último aliento Ni siquiera De Latinoamérica Y sus héroes Y heroínas Pero que si son Del mundo entero Que vio un amanecer Desde su primer canto Cuando nació El 31 de octubre De 1941 Y que sus pasos Caminaron Suelos internacionales Su pensamiento Y sentimiento Patrio Dio fruto De los corazones Y conciencias En todo el mundo De esa manera Brindando luz Conocimiento Y amor eterno A quienes amamos La soberanía Independentista De nuestras respectivas Fortalezas Como una Venezuela Culta Y consciente Acuerda Primero Reconocer A Eli Rafael Primera Rosel Como el cantor Del pueblo Desde el día de hoy Y por siempre Quien lideró El bautismo Del ideal unitario Libertario De justicia Y amor patrio Que nos legó Nuestro libertador Simón Bolívar Segundo Promover ampliamente Sus enseñanzas Sus filosofías Sus canciones Sus inspiraciones Y todo lo relacionado Con su ejemplo De vida Tercero Publicar El presente Acuerdo En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Dado y firmado En el Palacio Federal Legislativo Sede de la Asamblea Nacional En Caracas A los 17 días Del mes de febrero De 2022 Año 211 De la Independencia 162 De la Federación Y 23 De la Revolución Bolivariana Quiero Finalizar Con Una parte Un poco Fuera de protocolo En la parte sentimental En la que yo me encuentro Siempre en estos momentos Es una particularidad Que este es mi Primer momento Como diputado En lo cual Mi padre Siempre fue un sueño También ser parte De esta política Del Congreso A quien Nunca se le dio Esa oportunidad Por fuerzas externas Y ajenas A lo A lo Antibolivariano Y Sé que él Estaría muy orgulloso De todos nosotros Y de todas nosotras Por estar en este momento Todos En unión Oiga muy bien Todos En unión Por Venezuela Por una Venezuela unida Justa Bolivariana En donde Lloramos Sacrificamos Reímos Y nos alegramos Y nos abrazamos juntos Así sea en tiempos de pandemia Le agradezco mucho Si Trataré de no De que no se haga El guarapo Entonces Antes de que pase eso Les digo a todos ustedes Que mi corazón Y mi cariño Siempre en honor Ante ustedes Camaradas Presentes Y todos los que están Escuchándonos y viéndonos En todos los medios Muchísimas gracias Que viva Li Primera Que viva Hugo Chávez Que viva Bolívar Que viva Toda Venezuela Carajo Venceremos Agradecemos Agradecemos A nuestro padre Cantor También un reconocimiento Desde toda esta Asamblea Nacional Para Sol Muse Diputada Y si algo Tiene vigencia Hoy Es el canto De Ali Primera Es su canción Necesaria Ali sin duda Ha estado presente En los 23 años De esta revolución Bolivariana Porque siempre A través de todos Quienes fuimos formados Con su canto Ha echado su palabra Así que Es el precursor Con su canción Y con su ejemplo De esta revolución Bolivariana Que viva Li Primera No hay más Anotados En el derecho De palabra Los diputados Y diputadas Que estén Por aprobar El acuerdo Con motivo Del 37º Aniversario Del cambio De paisaje El padre Cantor Ali Primera Sírvanse Manifestarlo Con la señal De costumbre Observo Unanimidad Aprobado Siguiente punto En el orden del día Ciudadana Secretaria No hay más nada En el orden del día Ciudadana Vicepresidenta Agotada la materia Se levanta la sesión Y a través del servicio De la Secretaría De este Parlamento Se les avisará Para la próxima sesión Buenas noches Gracias Gracias Ómicron Ómicron Ómicron